hola amigos del coleccionismo vintage esta vez hablaremos del maxbox by lesna y mercedes número 68 v de la serie 1 75 en escala aproximada 1 90 que fue producido de 1966 a 1969 con dos diferentes colores de pintura el primero fue el color turquesa con toldo de plástico blanco y base pintada en el mismo color que se produjo en 1966 el naranja con toldo de plástico blanco y de igual manera tenía la base pintada al mismo tono se produjo de 1967 a 1969 los dos cuentan con adornos plateados en faros parrilla y defensa entre las variantes que podemos observar entre el turquesa y el naranja es que el turquesa en la parte de donde agarrar los ejes los tiene al descubierto a comparación del naranja que los ejes los tiene cerrados en el color naranja también lo pueden encontrar con los ejes descubiertos en él utilizaron dos moldes ligeramente diferentes para hacer el interior por lo que los respaldos de los asientos tienen dos alturas diferentes uno tiene 7.5 milímetros de alto y el otro 8.5 milímetros de alto los de mi colección tienen los mismos interiores aún no he encontrado esa variación se cree que el autobús maxbox representa el minibus mercedes benz o 319 de tamaño completo una versión de los camiones de reparto ligeros y furgonetas l 319 de gran producción producidos por mercedes de 1955 a 1967 para competir con los equivalentes de volkswagen y opel aunque yo buscando información encuentro que el mercedes benz o 321 hl también tiene bastante similitud con el de maxbox ustedes cuál creen que sea déjanos en los comentarios cuáles variantes tienes y sobre qué otro vehículo te gustaría que habláramos esta información fue obtenida en diferentes páginas web si tú tienes alguna otra información o duda favor de dejarlo en los comentarios nos vemos en un próximo vídeo de retro juguete y 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 Gracias por ver el video.